Noche de alcohol y sexo Solo pienso en mi progreso Empezamos desde cero Quiero ese melón y medio Noche de alcohol y sexo Solo pienso en mi progreso Empezamos desde cero Quiero ese melón y medio Piensa demasiado en el futuro Cuando en el presente Lo tengo seguro Capaz que entro a un callejón oscuro Y en un par de instantes Yo ya ni saturo Acá no hay dos santos Acá solo hay uno Ando bendecido Con talento puro Camino de espacio Pero a paso seguro Acá todos se meten Ni como yo ninguna Acá no hay movie No hay city Me siento como un ergo de Vice City Actitud like Tommy Percetti Corono y celebro con Don Petty Ando con todos mis nigguitos Chilling no remix so pretty Eso se pone amazing Camino por toda la serie Con feeling que esta serie se pone crazy Esa nena me mueve el booty Mientras yo ando con un bokeh sani Solo como, como humo flurry Anlajado tengo una botella de brandy Noche de alcohol y sexo Solo pienso en mi progreso Empezamos desde cero ¿Qué hora es ese melón y medio? ¿Qué hora es ese melón y medio? Noche de alcohol y sexo Solo pienso en mi progreso Empezamos desde cero ¿Qué hora es ese melón y medio? Que mando OG con el OG La selecta combina los Green DC Esto no es movie No hay CD Soy la sorpresa de RBD Los que se pegan de esa no son XD XD Me saco la chavera Estos traperos Ya los corté Ya los corté Comentamos la chic In the night In the night Con todos los niggas In the hook In the hook Voy tarde pa' mi casa Y la host Rótame ese melón Rótame ese melón Hace tiempo perdí el corazón Hace tiempo perdí el corazón Frío, frío Como el Polo Norte Frío, frío No hay quien me soporte Frío, frío Yo a todos los cortes Frío, frío A todos los mates Soñando siempre Con el reloj Cartier La prenda Prada Que imaginé En mis sueños Solo te pienso comer Dime mami Y lo vamos a hacer J-D-C Santo yo una vez más Dime los ludes En los controles La maniobra en la loquera Que el Mac me prenda Ya Ya Yo 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 CC por Antarctica Films Argentina